La espacita vive, eso, que, no, me quitaron todos los putos plates, no, 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 ahí hay más plates, poppy, poppy tiene 11 putos plates, es pura podetera, güey, por la derecha, güey, tengo como 25 gas grenades, güey, vamos a hacer, Quedarnos aquí adentro de una tento no alcanza, no, no alcanza, y aquí en el muro, puro muro, oiga, pero, este es el último círculo, pero no, si, pero no, si se bajan a alguien me habillan, no, no se asomen, no se asomen, Eso le digo, vean, no se asomen, ni se asoma, como normal, es como para darle una palmada, güey Acá tengo una barrera, no, por donde no me ven, güey, bueno, entonces, porque nos dice que no nos asomemos, güey, es que no entiendo, güey, es que, marica, y como rotamos, rotemos ya por atrás, Ya, 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 ya Oigo gente en Proxchat, maricones. ¡Hue puta! ¿Por dónde estábamos? Eso, eso, eso. Dice que está una bala. Dice que está una bala, es decir, viene otro. ¡Vamos! ¿Dónde lo bajaron? Oye, se levantó el mancha, se hizo self. Ahora, devolvámonos al sistema. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡No! ¡P***! ¿De dónde, mire? De la torre allá arriba. Ah, acá atrás. ¿Dónde? Hay gente justo al lado mío, maricos. ¡Alga la margen! Hay gente justo al lado mío, en el otro lado. Todo el... ¡JUEPUTA! ¡Sabían que yo estaba acá! ¡Maricones de mierda! Lo volví mierda. Lo acribillé. Están justo al lado mío todavía, maricas. Enemy soldier. ¡Ah, la máscara, marica! ¡A la rápida! ¡No! Está llegando ya. ¡No tengo play, no tengo nada! ¡Vale! ¡Están al lado de sus youtubers! ¡Al lado de sus youtubers! ¡Ahí, ahí! ¡El último, el último! ¡El último! ¡El último! ¡No fue put! Estaban en el gas, güey. Sí, pero en términos es el selfie y maten a esos malparidos. Tranquilo, 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 no importa. ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Me reviví! ¡Mate al último, mariquis! ¡Maricas, yo no lo vi, güey! ¡Se murió en el gas! ¡Ah! ¡Se murió en el gas! ¡No, no, 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 no! ¡Mostraron el killcam que no era! ¡Qué put! ¡Puta! ¡Mate al último! ¡Tabrá que matar una tercera vez! ¡Chugas! Va a haber el replay de lo que yo vi. Yo maté al man que estaba ¡Safe! El man... ¿Diego Da unió al man? ¡No, no, no! ¿Seguro que va a venir a ser? El man que mostraron que está en el gas con Felipe Chugas es otro man que no es el último que se murió. ¡Era el último! ¡Claro, esa perra! ¡Les voy a mostrar! ¡Les voy a mostrar el replay, perros! Tranquilo, te creemos, te creemos, tranquilo. Ve a esta gala con ese anillo. Y además llaman del replay del buen anterior. El anterior. ¿Penya qué estará haciendo? No ganando. Una noche de conexión. ¡Mate uno! ¡Qué crack, marica! ¡Ya vengo! ¡Uy, el chichi la reventó! ¿Como usted? Siempre. Siempre. Sí. ¿Yo cuántos? Tres. Tres. El man... ¿Tres? ¡Pupper siempre es el weakest link! ¡Ah, hola! ¡Ah, hola!